Cuando le dije que la pasión con decisión no puede durar Pero no iba yo a saber que ella se iba a echar a adorar No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la curió Así que guárdatela, mejor enferma tanta sinceridad Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir Ciertos engañosos, narcóticos con fervor de amor Yo le quería decir que el azar se parece al deseo Que un beso es solo y más alto y la cama es un ring de boxeo Que las canillas que mojan la piel y la sangre al botina Se marchitan cuando las tocan la sucia rutina Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera Contarle que el universo era más ancho que sus caderas Le dibujaba un mundo real, no un color de rosa Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas Y las caricias que mojan la piel y la sangre al botina Se marchitan cuando las tocan la sucia rutina Y cuando por la quinta cerveza le hablé De esa chica que me hizo perder la cabeza Estalló, vas a callarte de una vez por favor Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir Que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera Contarle que el universo era más ancho que sus caderas Le dibujaba un mundo real, no un color de rosa Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas Yo le quería decir que la verdad por amarga que fuera